qué tal guapísimo sed bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de eurbanes 35 hoy vamos a ver la región de si arabia tubos ahora nos vamos a ir a arabia pero antes quiero mencionar rápidamente por aquí a nuestro el edificio de la semana pasada del día 7 esta semana tendremos todavía uno más va a haber dos tintomaps porque bueno pues el baguncio de mí no subió este la semana pasada no en fin tenemos aquí el granero básicamente nos da comida chicos consiste en dar comida y dar trabajo también unos cuantos campesinos que por cierto esto que veo aquí esto que a que presencia en mis ojos es un nuevo arte para los campesinos chicos aquí lo estamos viendo este pequeño detalle esto sí este iconito de aquí creo que es nuevo pondría bastante la mano en el fuego por ello y nada que nos da pues más 500 de capacidad de comida más cientos de capacidad de comida o sea que podemos acumular más comida en esta provincia de cara que ya sabéis pasen por aquí nuestros distintos los ejércitos y ese tipo de cosas y bueno vemos bastante comida no claramente el maíz por aquí esto entiendo que es arroz podría ser harina no pero creo que no bueno ya supongo que trigo etcétera así que bueno un poquito de comida un edificio bastante simplón supongo no tiene mucho más chicos en fin me va a echar un vistazo al mapa del día 17 perdón del día 6 de septiembre madre mía que cabeza tengo chicos en fin mapa de arabia tenemos por aquí el mapa por países que por cierto han decidido dividirlo en mapa de países monarquías por supuesto los mamerucos por aquí arriba y en el mapa de tribus no que están ocupando aquí un poquito esas regiones más al sur es un poquito difícil de poner uno al lado del otro pero bueno supongo que ahí está a no este es el de perdonad no es el de tribus es el de los los huecos rellenos no el de las los los yermos baldíos no de las provincias vacías rellenas me vais a disculpar que lo había leído mal pero sí que es cierto que hay tribus no hay un montón de tribus por aquí dicen que lidiar con estas tribus va a ser muy muy importante es una región en la que la mitad de población tranquilamente pues trabajo el gobierno de tribus que en cierto sentido también tienen su importancia no recordad al final unas grandes gestas de lorenzo de arabia es es el utilizar esas tribus para hacerse con bueno pues para plantar cara ahí a los invasores no pero bueno eso que efectivamente las tribus de la zona pues siempre han tenido como mucha mucha importancia y tenemos que lidiar con ellas en esta partida tenemos aquí el mapa dinástico creo que aquí ya está bastante más clavado porque si que había hay como más información de de la región y bueno el mapa de provincia de localizaciones por nada que yo ya no sé qué decir de estos de estas localizaciones chicos pues efectivamente hay un montón un montón de provincias más ya un poco por ahí al norte la meseta iraní tendréis el vídeo hoy probablemente de la meseta iraní o si no mañana lo subiré mañana así bueno pues sacamos más dinero no al final en fin aquí más detallado por aquí bueno una zona que es muy clave no al menos la región de yemen por ejemplo por el café y que obviamente aquí hay mucho calor mucho desierto veremos un poquito qué tipo de recursos tenemos es el mapa de provincias está de la isla pues no es un territorio que aspiramos a tener se ve socotra también por cierto aquí al sur mapa de áreas con el mar árabe y el mar rojo y el de bahrein y bueno ya veis que a nivel de terreno pues el el clima es un poco seco no árido vamos a decirlo así encima tenemos montañas tierras llanas va a ser complicado jugar esta zona tío o sea no sé muy bien en qué nos vamos a poder apoyar ahora veremos también mapa de puertos naturales supongo que quizá igual obtenemos un poquito de idea de que nos gustaría donde nos podría gustar un poco quizá construir o establecer nuestra capital y nuestros nuevos comerciales y ya veo un poco de tierras de pastos tierras de con algo de vegetación ya un poco ponernos por esta zona es que en general aquí es desierto no estamos un poquito lejos de encontrar petróleo chicos y ya veis efectivamente yo creo que yemen es un poco así la hacen un poco salvable tío sinceramente aquí tenemos un par de puertos buenos bastante duro cultura por los yemení los najidís los yacid beduinos por aquí al norte los adramí recordamos aquí que está adramut uno de los países con mejores ideas militares si no recuerdo mal del europeo en el 64 por supuesto más no que no me olvido de ellos una república mercantil muy muy potente y la región la tenemos dividida entre los chitas por aquí los sunitas bastante presencia chita le va a dar un poco de gracia y vemos que está también un poco dividido aquí yemen es sinceramente me está pareciendo una zona bastante bastante interesante yemen vamos a los materiales vamos a ver qué tenemos para trabajar por aquí pues dátiles arena mucha arena chicos arena y dátiles y ganado y caballos me encaja bastante un poco de grano tenemos también y aquí al bajo tenemos seda ok seda interesante más dátiles hierro piedra fruta veo también un poquito de café pero muy poco no muy muy poco sólo tenemos café aquí tío en el 4 como que el café era mega mega importante no hay incienso también pero el café está muy desaparecido tío 4 estoy flipando bastante tenemos un poco de cobre también por aquí por la zona de man y fijaros que mantiene perlas tiene perlas fruta poco de aluminio pues sinceramente lo único que me está pareciendo es un poco salvable es yemen yo manes que el resto es que esto es un desierto que es que no sé en qué circunstancia vamos a poder querer que logique es lógico no a ver al final históricamente pues esta zona ya sabéis que hasta hasta la primera guerra mundial y un poco más adelante pues es que no ha pintado mucho que es lo que hay no o sea es natural tenemos el golfo de adán como de adén perdón como mercado importante la meca por supuesto ya lo vimos hormuz al asia y al yar cinco mercados bastante importantes interesante eso así que es cierto que esto es un poco zona de tránsito no y si se abre el canal de de suez lo que pasa que claro eso es más tarde también pues puede tener su importancia pero claro es que hasta que se abre el canal de suez igual nos pegamos no sé 400 años de juego entonces quiere decir esto es zona de paso de mercancías y tal pero es que supongo que hasta que no se abran las rutas con la india por mar con con asia etcétera va a ser complicado porque todo el comercio lógicamente va debería ir por tierra no más por el imperio otomano más por por la por los timuridas etcétera samarkand y todo esto y población creo que hay unos 5 millones de población en total bastante repartidos con la mayoría viviendo en yemen y en la meca que la meca yo entiendo que igual tiene alguna mecánica única no de bien los turistas si dejan dinero o algo así igual eso pues una fuente de ingresos importante de cara a parte un poco fuerte unificar la región intentar obtener dinero quizá del comercio hacerte con los los recursos buenos que pueda haber en en oman y en yemen no es un poco lo que lo que me transmite y hay en total cuatro millones y medio de población yemen tiene 1,6 millones y la meca 800.000 son un poco los grandes no así que nada esta semana como ya sabéis no ha habido tinto talks pero hoy debería hoy viernes debería salir el de el de irán y el caucaso que supongo que subir el vídeo mañana o igual habéis estoy subiendo esto al día siguiente y lo habéis visto el viernes ya poco más que decir chicos cuidados mucho nos vemos en el siguiente vídeo chao